de Contralores de toda América. Escuchemos. ...al sector empresarial, a la sociedad civil y la ciudadanía en general, y alcanzar un objetivo de concertación y trabajar con un enfoque a la vez preventivo como sancionador. En este sentido, contamos con los consejos de Estado que, encabezados por el propio Presidente de la República, se realizan en Palacio de Gobierno y a los que asisten todas las autoridades e instituciones del Estado que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Solo desarrollando y promoviendo estándares cada vez más altos de ética, integridad y transparencia dentro de las entidades y organismos públicos, es posible asegurar la presencia de funcionarios y servidores que adecúen su conducta funcional a un esquema estatal que no tolere la corrupción. En este marco, las Contralorías modernas deben contar con independencia y autonomía, condiciones que, en el caso peruano, las otorgan la propia Constitución Política del Estado y la ley orgánica correspondiente. Respecto a la prevención, podemos decir que en ella radica la posibilidad de no tener únicamente que lamentar inconductas funcionales o malos manejos ya ocurridos, sino generar mecanismos potentes que permitan evitarlos en el futuro. Esta visión supone nuevos retos para las Contralorías, como lograr que la función del control y fiscalización vayan de la mano con asesorías en el manejo de los recursos públicos. Este acompañamiento podría llevarnos, en un futuro no muy lejano, a integrar funciones relacionadas a la certificación de calidad e integridad de los diversos organismos de la Administración Pública, respetando, claro está, los espacios autónomos de toma de decisiones públicas en cada uno de ellos. Necesitamos un Estado transparente. Ello implica un compromiso y trabajo gubernamental conjunto con el sector privado y la sociedad civil que permita alentar las buenas prácticas y estándares de conducta ética para promover la eficiencia y honestidad en el trabajo. Para lograr esta sinergia público-privada, el Poder Ejecutivo viene planteando proyectos normativos que buscan incentivar a las empresas que implementen programas éticos y de integridad que dificulten seriamente la Comisión de Actos de Corrupción por parte de sus trabajadores. La participación de todos es fundamental porque corrupción es también falta de respeto al Estado y a sus instituciones por parte de diferentes personas, pues para que exista un corrupto debe existir, debe haber también un corruptor. Dar una coima a un policía o a un funcionario público es corrupción. Todos tenemos en este sentido arte y parte en esta lucha. Todos debemos dejar de ser informales. Se debe trabajar en la cultura de la formalidad. Recordemos que la informalidad y la descentralización desordenada trajeron mucha corrupción porque impidió la intervención efectiva del Estado y se crearon economías informales e ilegales amparadas por el desorden y la inacción de las autoridades. Recordemos que el Perú en los 90 y también años antes fue víctima de un alto grado de corrupción que melló e intentó destruir lo más profundo de nuestra identidad y dignidad como peruanos. Pero nuestro país logró superar esas épocas. Logramos sobreponernos. Por ello, hoy debemos proteger lo avanzado y luchar fuertemente contra algunos rezagos de esas malas costumbres. Hago pues un llamado a la defensa de la democracia y de las libertades colectivas e individuales como la libertad de expresión, que fue y es en gran parte un instrumento que nos permite el control y la transparencia. Las diferencias se pueden subsanar, pero debemos seguir trabajando. Tanto la sociedad como el gobierno estamos llamados a evitar que nunca más se dé en las instancias del Estado.